Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues después de estos días que se ha hablado tanto de los temas extra-deportivos, hoy me gustaría hablar de lo meramente futbolístico y de Carlo Ancelotti, que volvió a equivocarse en los cambios y sus errores le han costado al equipo blanco por la victoria en los minutos finales. Creo que Carlo Ancelotti se equivocó, se equivocó gravemente. Creo que entregó el partido al Atlético de Madrid en los minutos finales. No puede acabar el Real Madrid jugando con seis defensas y de esos seis defensas, cuatro laterales, macho amení en el centro del campo. Una auténtica barbaridad y desde luego creo que Carlo Ancelotti debería de reflexionar algo que no hizo en la rueda de prensa, donde apenas utilizó la palabra de autocrítica y creo que está realmente equivocado con lo que está haciendo en los últimos partidos. Ya nos pasó contra la VED, ahora contra el Atlético de Madrid. Creo que Ancelotti tendría que reflexionar mucho sobre lo que está haciendo cuando hace los cambios y cambios además que no tienen ninguna lógica. Miguel Ángel Díaz, en directo para el tiempo de un juego de Copé. Quería preguntarle si se arrepiente un poco de los cambios que ha metido al final, si el equipo se ha echado demasiado atrás con esos dos laterales doblados y a lo mejor ha podido producirse el empate por eso. No, no me arrepiento. Los cambios eran solamente por el cansancio de los jugadores. A mí particularmente el partido no me gustó nada del Real Madrid. Creo que hizo un planteamiento demasiado a la defensiva. Más bien esperando que la suerte cayera del lado del Real Madrid, más que ser protagonista del encuentro e ir a por un Atlético de Madrid que poco tenía que ver con los partidos anteriores donde el Atlético de Madrid salió con mucha más intensidad un Atlético de Madrid que intentaba proponer. Ayer el Atlético de Madrid fue un equipo irreconocible también en casa y creo que solo los errores de Ancelotti le dieron la oportunidad de empatar un partido que tenía prácticamente vendido y que el Atlético de Madrid no se veía con fuerzas para darle la vuelta al partido. Y creo que tanto uno como el otro de entrenadores le dieron por bueno el empate. Creo que lo firmaban desde antes de empezar el partido porque creo que la victoria, la derrota más bien del FC Barcelona el día de antes creo que fue un alivio para ellos y no fueron desde luego a por el partido en ningún momento. No fue un partido victorso, un partido de grandes ocasiones, un partido con un buen ritmo. Fue todo lo contrario, un partido donde el ritmo de juego fue muy lento, donde apenas hubo ocasiones claras de gol. Y lo único que tocó un poquito el partido fue el gol de Militao, que fue una pena porque después de haber hecho el Real Madrid lo más difícil que era marcar al Atlético de Madrid, pues Sancho Lotti hizo desde luego una de las suyas, volvió a liarla con los cambios, mandó un mensaje muy claro al equipo que era la de defender sin mirar a la portería rival. Quitó a Modric, Rodrigo y Vinicius para meter a Indri, Lucas Vázquez y Fran García, entregó totalmente el partido al Atlético de Madrid, le dio todo el centro del campo, cuando el partido estaba totalmente controlado por el Real Madrid. Es verdad que el equipo blanco no estaba generando tampoco demasiadas ocasiones, pero también es cierto que el Atlético de Madrid tampoco la estaba teniendo. El partido estaba siendo bastante cómodo para el Real Madrid. Pero claro, tú cuando le mandas un mensaje al equipo de esas características, pues pasa lo que pasó. Se acabó empatando un partido en el 94 que estaba ya a punto de terminar y donde el Real Madrid tenía la victoria tan cerca. Tú para, yo creo que un equipo como el Real Madrid, no puedes salir, no puede acabar un partido con cuatro laterales, dos centrales, macho a mini. Y no me extraña que David Ancelotti se volviera loco con su padre y no entendiera nada de lo que estaba pasando. Yo tampoco lo entendía, creo que nadie lo entendió. Tampoco entendía el cambio de Vinicius, porque Vinicius cuando tu mejor jugador, si no está lesionado tienes que mantenerlo en el terreno del juego, porque es un jugador que impone, que intimida y que hace que el equipo rival esté más atento y no le dé esa libertad con la que el Atlético de Madrid acabó jugando su partido. Lo lógico, y viendo cómo estaba siendo el partido, hubiera sido acabar defendiendo con la pelota. El equipo blanco tiene jugadores para ello. Era tan fácil como haber cambiado hombre por hombre. Se va Modric, pues entra Guller. Se va Rodrigo y entra Hendrik. Y yo creo que un centro del campo con Guller, Bellingham, Valverde y Choumeny, no pierdes el control del centro del campo. Y con Hendrik y Vinicius, desde luego, no permites que el Atlético de Madrid esté tranquilo atrás. Y si lo hace y se estira y se va hacia adelante, dejaría espacios. Y esos espacios se pueden aprovechar con futbolistas como Guller, como Hendrik, como Vinicius. Eran los cambios lógicos, pero Ancelotti ha demostrado una vez más su falta de lectura del partido. Contra el Alavés ya cometió grandes errores. Ayer contra el Atlético de Madrid lo mismo. Sus cambios hicieron peor la Real Madrid. Y a punto estuvo contra el Alavés de que nos costara un empate después de ir ganando 3-0. Y ayer se nos fue la victoria en el minuto... Bueno, el domingo se nos fue la victoria en el minuto 94 cuando el partido estaba siendo controlado por el Real Madrid y iban 1-0. Creo que se ha vuelto a equivocar. La imagen que estáis viendo en pantalla con esa forma de defender casi casi todo el equipo atrás, dejando totalmente el centro del campo para el Atlético de Madrid, dice todo de cómo ha sido el partido. A mí realmente me duele ver al Real Madrid jugar de esa manera. Creo que tenemos futbolistas para, desde luego, imponernos en el terreno de juego. Creo que Ancelotti todavía no ha dado con la tecla este año. Está siendo demasiado conservador cuando tenemos una de las mejores plantillas que hay en el mundo, una de las mejores plantillas de la historia del Real Madrid. y creo que no se está utilizando de la manera correcta. Yo hay cosas que no entiendo. No entiendo los pocos minutos de Guller esta temporada. No entiendo los pocos minutos de Hendrik. Hay tantas cosas que no entiendo de lo que está sucediendo, pero tampoco soy nadie para decirle a Caloncelotti lo que tiene que hacer un entrenador que lo ha ganado realmente todo, que es uno de los entrenadores que más títulos ha ganado en la historia del mundo del fútbol. Y que, desde luego, creo, yo sinceramente creo que se ha equivocado. Vuelvo a repetir, yo confío en Caloncelotti, creo que al final dará con la tecla, pero a día de hoy el Real Madrid, desde luego, no está dando la imagen que todo el mundo esperábamos en este principio de temporada con la plantilla que tenemos. No me extraña que Guller se vaya enfadado con todo lo que está sucediendo, que tenga tan pocos minutos y que los partidos importantes siga sin contar con el futbolista turco cuando ha demostrado ser un futbolista espectacular, un futbolista que puede jugar a fútbol y que pueda hacer jugar a fútbol a sus compañeros. Creo que no entiendo por qué Modric sigue jugando tantísimos minutos dejando al turco en el banquillo y sobre todo no entiendo por qué Rodrigo se ha convertido en intucable cuando su rendimiento en el equipo está siendo bastante flojo en lo que va de temporada y al final de la temporada pasada. Son cosas que no entiendo, son cosas que solo entiende Ancelotti y que quizás algún día las podamos entender, pero de luego creo que Ancelotti se equivocó totalmente en el partido y fue culpa suya del empate. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!